Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección sobre sorpresa. Toca el turno de ver las figuras que elegí para tener de la serie 5 y como lo hacemos en cada uno de los videos de esta sección, veremos quién gana si mujeres u hombres y en qué lugar del ranking, de mi ranking personal, se ubica esta serie 5. Así es que, ¡comenzamos! Muy bien, pues comencemos a ver las figuras que elegí para tener de esta serie 5 y vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con una chica y es esta sirenita que, bueno, para el año en el que salió esta serie 5, que fue el año 2013, estas sirenitas, al menos para mí, eran novedad, entonces por eso la elegí. Yo recuerdo que en aquel entonces tenía yo la idea de coleccionar o tener por lo menos una figura de cada temática o algunas de esas figuras que son un poco diferentes dentro de Playmobil y, bueno, pues esta sirenita entraba en esa categoría y por eso la elegí, esta sirenita, que, bueno, pues ya hay muchas de estas sirenas que, pues, al día de hoy, pues ya no son nada novedosas, de hecho ya hay otras versiones que son, creo yo, que más interesantes que esta, pero bueno, la tomo en cuenta para el conteo porque recuerdo que en aquella ocasión eso fue lo que me gustó de esta figurita, además de que, pues, es azul y también es bonita por ahí en otra serie, creo que tengo también otra, la de la serie 1, pero esta también recuerdo que por el color, pues, me gustó mucho y, pues, aquí está, ¿no? La primera, no sé si sea la primera versión de sirena que hubo en Playmobil, pero bueno, sí es de las, digamos, de las, pues, podríamos decir así, de las antigüitas. Muy bien, pues, allá es el primer punto para las mujeres, vamos a ponerla por acá, vamos ahora a ver a un hombre y es este ser del espacio, pues, es un, no sé si sea un extraterrestre o, bueno, pues, cada quien puede ver lo que es, pero bueno, a mí me dio la impresión de que es un villano y por ahí se me ocurrió también quererlo dentro de esta serie porque creí que iba a quedar bien con algún personaje también de alguna serie, no recuerdo cuál, así como su antagónico, ¿no? Y bueno, pues, por eso lo elegí. Hay otro personaje muy parecido a este en otra serie que no recuerdo ahorita cuál es, este, pero bueno, por eso yo lo elegí en la serie 5. Me gustan mucho los colores, los verdes con el rojo y el negro, me gustan bastante y bueno, pues, el arma que trae y bueno, pues, en esta serie 5 creo que fue la primera que salió porque estoy casi seguro que en una serie posterior también salió una figura, si no es que igual, muy parecida a esta y bueno, pues, yo en la serie 5 fue en el que la elegí y por eso se lo adjudico a la serie 5. Así es que aquí está esta figura, vamos a dejarlo por acá, vamos a seguir con una figura de mujeres y es esta chica de aquí, la patinadora, que también para ese entonces, déjenme acomodarle aquí su guante, para ese entonces recuerdo que esta patinadora, pues, se me hizo muy, muy atractiva, aunque tengo por ahí otra también que es, no es igual, pero sí es, este, parecida en cuanto a cómo trae sus patines, sobre todo creo que es una serie de los perros, por ahí no recuerdo en qué cajita viene una patinadora y bueno, pues, en la serie 5 recuerdo que esta patinadora me llamó mucho la atención, a esta yo recuerdo ponerle la más, la pura, el punto negativo quizá del casco, que me hubiera gustado que esto blanco fuera negro, pero de ahí en fuera también es muy bonita, casi completamente en color negro y pues los patines de línea me llamaron bastante la atención, yo nunca los había visto en Playmobil y pues aquí, aquí los tenemos y bueno, pues ella es el segundo punto para las mujeres, el tercero para la serie 5, esta chica rubia que trae, por cierto, ahí trae su brick de jugo de manzana, que lo trae en su mano para írselo tomando en el camino, muy bien, vamos ahora con una figura de hombres y vamos a ver a esta otra figura que también, también era novedad en su momento, en ese año en el que salió esta serie, en el 2013 y es este policía, que fue el primer policía que yo tuve con este, con estos colores, que luego ya Playmobil sacó muchísimos de estos policías, los que también por cierto tengo, este, no sé si decir muchos, pero serán unos 12, 15 policías de estos, ya tengo mi buen escuadrón y pues también me llamó la atención este policía porque en aquel entonces yo no tenía policías y aparte pues me pareció muy interesante la forma en cómo viene vestido, cómo viene este, digamos armado con su chaleco antibalas, con ese casco, con el, con el intercomunicador, este y bueno sus armas también, muy, muy, muy bonito este, este policía, es como un policía de, no, no de esos policías de calle, sino que pues ya como que un escuadrón de situaciones más, más complicadas de controlar, ¿no? Y bueno, pues aquí está este policía, cuarto punto para la serie 5, vámonos con la siguiente figura, que es una figura de mujeres y es esta deportista, esta tenista, que también, también pues me gustó mucho, muy sencillita, muy este, muy, pues sí, muy sencilla, pero también me gustó, la tomé en cuenta y dije, mira, una tenista también vale la pena, eh, eh, recuerdo también pensar en deportes en aquella, en aquel, en aquel 2013 y dije, ah, bueno, mira, pues vamos a poner a esta chica que, eh, creo que lo único que le está faltando pues son las, las, las bolas de, de, las pelotas, ¿no? de, de tenis, no sé si a lo mejor me están faltando y que no, no se las puse, pero, pero no, creo que no, esas nada más venía así, con su pelo negro, esa trencita, me gusta el detalle de la visera que trae, muy característica también de quienes juegan este deporte, su atuendo muy coqueto en color naranja, ahí trae ese, ese tampo ahí de la pelotita de, de tenis, sus tenis, precisamente sus zapatillas en color blanco, que hacen muy bonito juego con su moñito este que está acá atrás y su visera y pues bueno, pues ahí está, esta practicante de tenis y bueno, obviamente pues no puede faltar la raqueta, ¿no? ahí está, muy bien, vámonos con la siguiente figura, la figura de hombres y es este bandolero de aquí, este bandolero que, pues bueno, es, es la primera versión porque luego salió otro muy, muy parecido en la serie 12, que bueno, aquel ya no lo elegí porque dije, pues está este de la serie 5, ya lo tengo, me gusta mucho, muy, muy, este, una muy buena figura para cualquier diorama de oeste, aunque el oeste no es muy lo mío, pero bueno, pues me encantó esta, esta figura y los detalles que trae ahí en el pecho, vean, trae una especie de escorpión que pues está, está muy bonito y bueno, pues ahí se le ve su cara, está, este, tiene el pelo largo, las cejas así en tono, en tono de enojo, las espuelas, su rifle, su gabardina, ¿no? sus botas, es un, una figura que la verdad me encantó dentro de esta serie 5, que al momento acumula 6 puntos ya un empate entre hombres y mujeres, vámonos con la siguiente figura de mujeres, claro, y es esta chica de aquí, algo parecida a la tenista, pero bueno, esta chica pues es una típica chica de City, que en su momento recuerdo que lo más atractivo de esta figura, en si no era la figura, sino el dispositivo móvil que trae con ella, que pues bueno, ahí podemos ver, es un, un, este, dispositivo móvil, un celular, que este, es en color blanco y pues tiene que ver mucho con los, bueno, siguen siendo, ¿no? los audífonos, pero este, en este color, ¿no? sobre todo los de la marca de la, de la manzanita y bueno, pues recuerdo yo que en, en, en aquel entonces, hace 8 años ya, pues llamaba mucho la atención esta figura, que por sí sola, pues es muy bonita, pero que ese detalle del dispositivo móvil, que luego ya ha salido en muchas otras figuras y también en otros colores, lo recuerdo yo en color negro, este, pues bueno, salió, ¿no? también lo traen otras figuras, pero bueno, esta, esta señorita, pues viene vestida igual que la tenista muy coqueta, también con tenis blancos, rubia, con sus chapitas, pero bueno, les digo, lo que más llamaba la atención de esta figura, pues era su dispositivo móvil, la vamos a dejar por acá, ella representa el séptimo punto para esta serie, cuatro puntos para las mujeres y tres para los hombres. seguimos con una figura de hombres y es este snowboarder de aquí, que también me llamó mucho la atención cuando lo vi en los catálogos y dije, esa figura la tengo que tener, la verdad es que es muy bonita, sus colores son muy atractivos, me gusta mucho, también el contraste de esos grises con el, con el naranja y sobre todo con el amarillo, que pues lo hacen verse muy bien y pues un detalle de esta figura que llama mucho la atención, pues es la tabla, ¿no? vean qué bonita está, esos, esos contrastes que les digo, esos colores, pues me llaman mucho la atención, aquí está y pues tiene aquí este, este circulito en el cual encaja la figura y bueno, pues puede quedar muy bien, se pueden hacer unas fotos así, vean, qué bien se ve ahí la figura, pues él trae sus lentes, trae su peinado típico este de Justin Bieber en Playmobil, su gorro y bueno, pues todo su atuendo muy bien, este, muy bien adaptado al frío, ¿no? ya que viene, que viene el frío y pues bueno, pues ahí está este snowboarder que vuelve a empatar a la serie 5, vamos a dejarlo por aquí, vamos a seguir con una figura de mujeres, que es esta chica de aquí, la estilista, es otra figura que me llamó mucho, mucho la atención y que dije, esa también la tengo que tener, esa estilista, que bueno, pues trae las tijeras, la secadora, pero creo que lo que más me llama la atención de ella es su pelo, ¿sí? este pelo que también para aquel entonces era, era algo novedoso, no era la primera figura, no era la primera vez que hizo su aparición este pelo, pero bueno, era novedoso y sobre todo el color, vean, el color que trae esta chica, pues el color de pelo me refiero, muy bonito, con su atuendo para hacer su trabajo, los colores que le van bien, combinan con su pelo, los colores de sus zapatillas, de la blusa que trae abajo de su chaquetín este para hacer su trabajo, en azul marino, muy bonita figura y bueno, pues acá la vamos a dejar, ella ya le da 5 puntos a las mujeres, vamos a seguir ahora con una figura de hombres y es también otra figura que dije, esa la tengo que tener porque no tengo vikingos y bueno, pues en la serie 5, creo que por primera vez en las series aparece un vikingo y pues dije, ese tiene que ser mío y pues sí, sí lo pude conseguir, aquí está el típico vikingo con ese casco y los cuernos que fue lo que más me llamaron la atención, pero que además tuvo su vestimenta pues también, también me gustó y llama mucho la atención con su espada, con su típico escudo y pues los colores que tiene también este vikingo me encantan, un típico rubio, barbón, este no tiene los brazos fortachones, me hubiera gustado que fueran estos brazos fortachones que creo que para ese entonces todavía no salían como tal, pero bueno, pues ahí está, me gusta el detalle de los hombros, vean que bonito se ve, este detalle que trae aquí también en el cuello, una muy muy bonita figura de vikingos que empata nuevamente a esta serie 5, a 10, 10, 10 puntos lleva hasta el momento esta serie 5. Vamos ahora con una figura de mujeres y es esta nativa americana de aquí, una figura muy bonita que esta no la había yo tomado en cuenta cuando adquirí todas las figuras digamos de esta serie 5, la había dejado fuera pero luego la vi, me di cuenta, dije no, esta la tengo que tener y por ahí recuerdo en alguna página la vi y dije no, pues de una vez la compro y que se venga para la serie 5, una muy bonita nativa americana con colores muy típicos de esta temática y bueno, pues que encaja perfecto en cualquier diorama también del oeste en donde lo que haya por ahí sean nativos americanos, ven que bonito este detalle de la muñequita esta que trae ahí, supongo que es una muñequita porque pues esta puede ser una chica muy joven, una niña quizá y bueno pues ahí está, muy bonita figura también vamos a ponerla por acá. Seguimos con una figura de hombres y vamos a ver a este ninja, el ninja de la serie 5 que también, otra figura, esta serie está prometiendo bastante, recuerdo haberlo visto y dije oh un ninja que padre, que bonito está y pues sí, no sé si recuerden en el video que vimos de la serie 20 y por ahí dejé fuera al ninja de la serie 20 que es prácticamente igual a este, nada más que aquel es completamente negro, trae por ahí otras armas distintas pero por eso no lo elegí porque bueno en la serie 5 ya estaba este ninja que la verdad es el ninja que más me gusta de todos los que tengo, por ahí creo que en la serie 12 hubo otro de color rojo que sí tomé en cuenta, me gustaba esa digamos dualidad que había entre el color azul y el color rojo, dije estos pueden ser ya sea parte de un equipo o pueden ser contrarios y pues bueno por eso me gustaron ambos y bueno este de la serie 5 es el que más me gusta, me encanta ese color azul marino que trae y bueno pues toda su indumentaria, ese par de katanas que trae acá en la espalda, veo que trae aquí este accesorio y no sé si me esté faltando ahí ponerle una daga, no sé la verdad ahorita vemos en cuando veamos el checklist de las figuras veremos si lo trae pero bueno pues ahí está este bonito ninja que le da a la serie 5 ya un total de 12 puntos y bueno pues vamos a seguir con la serie 5 con una figura de chicas y es esta chica de aquí esta chica arquera que es parte de este vamos a decir grupo clan no de figuras que playmobil editó este en la en esa década del 2000 2010 este en donde en varias varias en varias en varias referencias sacó figuras con estos colores y yo recuerdo un un especial plus recuerdo bueno pues a esta figurita y algunas otras no que eran como parte todas de un como de un clan de que tenía estos estos tonos de verde por ahí también hay un brujo en la serie 4 que tiene los mismos colores y bueno pues eran como como representativos de ese grupo no sé si playmobil lo habrá hecho a propósito o no pero bueno pues esta arquera pues muy bonita aparte de pertenecer digamos a este a este grupo que por cierto hubo algunos compañeros coleccionistas que se dedicaron a coleccionar en específico esas figuras y bueno pues esta es parte de ese de ese de ese grupito y trae bueno pues su carcaje en su con su capa bien es muy bonito el color de su capa obviamente su su arco trae el mismo color más bien el mismo pelo de la estilista bien les digo que no era no era exclusivo de la estilista nada más que ella más sobria en color en negro y bueno me gusta también el detalle de guantes no que traen sus manos hasta arriba los guantes y bueno pues una figura también muy bonita que tiene ya a las mujeres con ocho puntos vamos a seguir con una figura de hombres y es este este astronauta de aquí que es también el astronauta que más me gusta de playmobil por esta especie de botarga o traje obviamente es un traje no un traje espacial en color blanco que pues cubre prácticamente a toda la figura y eso es lo que hace que me guste mucho este tipo de trajes de astronauta en playmobil porque hay otros astronautas que creo que son más comunes y que no me gustan tanto porque siento que como que partes de su cuerpo quedan fuera y en este caso no en este caso el traje como es en los astronautas de la vida real pues lo cubre completamente me recuerda un poco al personaje del de las llantas michelin este o al o al state post también de los de los cazafantasmas pero bueno pues en este caso nada que de es un es un astronauta que si se fijan pues en la parte de atrás trae esos es esa especie de mochila que trae aquí de moral que pues bueno es lo que le permite supongo yo le permite respirar y bueno si se fijan también trae este especie de orificio en donde lo podemos colgar y podemos este simular que pues está flotando en el espacio exterior muy bonito este este astronauta vean también trae su intercomunicador ahí por dentro su burbuja no es una figura muy muy bonita muy bien pues seguimos seguimos esta serie 5 está este está en vías de posicionarse en un buen lugar no en mi ranking personal vamos a seguir con una figura de mujeres y es esta violinista de aquí otra figura que también bien los catálogos y dije esa violinista tengo que tenerla que bonita está en ese color rojo muy elegante y bueno pues obviamente que lo que más me llamó la atención de esta figurita pues es el violín porque pues en aquella en aquel entonces pues yo no tenía ponérselo colocárselo de mejor forma y está no tenía yo ningún ninguna ningún clic que tocar el violín y bueno pues con esta figurita pues ya lo pude ya lo pude tener aquí está muy bonita no sé si el violín en color negro me agrade del todo aunque creo que hace juego bien con sus zapatillas pero pues bueno vamos a dárselo por bueno si si este sí me gusta si hay si existen violines de color de color negro no y el arco también en ese en ese color muy elegante ella con esta abertura aquí en su en su falda que bueno pues es es pues típica ya este vista en algunas otras figuras de playmobil pero bueno para la serie 5 esta violinista también la elegí muy bien vamos a ponerla por acá y seguir con otra figura de mujeres y como en el caso de la de la nativa americana pues en este caso también esta figura no sé por qué la dejé fuera del del de mi de mi selección de figuras de la serie 5 porque la verdad es muy bonita es esta especie de princesa muy clásica de algún cuento este de hadas y pues con ese con ese tocado en la cabeza gorro no sé cómo decirle muy típico también de aquellos cuentos de princesas que yo pienso en disney verdad no sé si sea que si voy de no lo creo pero bueno pues esta figurita igual igual me pasó con ella con la como con la nativa americana la había dejado fuera y luego dije no como pude dejar fuera esta figurita la vi por ahí en algún alguna página y me hice con ella vean qué bonita está trae detalles muy bonitos en la parte de adelante vean ese esta especie de colguije que trae aquí su cinturón muy muy bonita esta figura esta princesita de la serie 5 que bueno pues ya le da a las mujeres un total de 10 puntos son 10 a ver son 3 4 7 8 9 no son 99 puntos para las mujeres y para los hombres son un total de 7 y pues todavía faltan figuras vamos a con la que sigo una figura de hombres que es quizá la figura que más me guste de esta serie 5 en el caso de los hombres y es este samurai de esta pues ya buena cantidad de samuráis que playmobil ha editado y este samurai en dorado con tonos rojos la verdad es que es muy bonito no lo podía dejar fuera además de que también es la figura digamos por así decirlo principal la figura más representativa de esta serie 5 y pues los detalles no son novedosos ya habían figuras hay figuras que son parecidas a esta sobre todo con estos detalles en la parte de atrás en los hombros en la especie de falda que trae aquí adelante tienes detalles también muy bonitos pero bueno este samurái aparte de traer pues su katana y a la cintura pues es un arquero también pues como que le da un plus trae su carcajo obviamente su arco ahí y bueno pues podemos ver que pues obviamente es un oriental aquí vemos que trae los ojos rasgados esos esa barbita también muy típica de los orientales y bueno pues lo vamos a poner por acá y vámonos entonces a ver la última figura de esta serie de esta serie 5 y bueno pues déjenme presentárselas es una figura de mujeres y es esta vendedora de naranjas de algún país del sureste asiático de por allá me da la impresión o sea de la india de algún país de allá y bueno pues es una figura también pues muy bonita por esta debilidad que tengo por las figuras étnicas en playmobil pues en este caso es así es una figura que también puede encajar muy bien en algún belén en algún nacimiento y pues lo más llamativo de esta figura al menos para mí pues es ese canasto que trae en la cabeza que se le puede encajar no en su pelo y pues hace que el efecto de este objeto en su cabeza pues se vea muy bien ahí trae sus naranjas o lo que yo creo que son naranjas y también los colores de esta tendo son muy bonitos ese naranja ese rosa el verde el amarillo hacen que esta figura pues se vea muy muy bonita y gracias a ella bueno también sus sandalias les digo verdad ahí están les digo que gracias a ella pues la serie 5 ganan las mujeres de estas pocas veces en las que ganan las mujeres dentro de mi de mi gusto pues bueno pues aquí es así las mujeres se quedan con un total de 10 puntos y los hombres con un total de 8 8 puntos muy bien como siempre bueno pues vamos a ver ahora las figuras que no elegí para tener que en este caso pues son pocas porque son bastantes los puntos que obtuvo esta serie de en las mujeres pues fue esta pomposa que es bonita pero bueno me pareció algo algo común todos sus detalles así que no la elegí y que otra a esta hada amarilla que está acá abajo tampoco la elegí también es bonita no 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 puedo este no puedo demeritarla pero bueno pues fueron solamente esas dos figuras que no elegí dentro de las mujeres y con los hombres y fueron un poquito más fue este trabajadores como un pues no sea un trabajador de la de alguna este industria es bonito también pero bueno no lo elegí y acá abajo fueron este medieval que también miren pues híjole es bonito no 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 este no es nada feo y eso me pasa a veces con algunas figuras que en su momento las dejo fuera y luego ya como que me arrepiento de haberla dejado fuera pero bueno ya para efectos de lo que estamos viendo ahorita no la vamos a tomar en cuenta para esta serie 5 y luego esta especie de extraterrestre o este hombre del espacio que ese si recuerdo no haberlo elegido porque se parece mucho al de la serie 2 al llamado este Darth Vader de la serie 2 y bueno pues son todas las figuras que no elegí muy poquitas este esta serie 5 se obtiene un total de 18 puntos 18 puntos y bueno pues en el ranking en mi ranking personal esta serie 5 se posiciona en el primer lugar con 18 puntos en el segundo lugar las series 7 y 8 con 17 17 puntos en el tercer lugar el cuarto empate de la serie 18 9 10 y 11 con 16 puntos en el cuarto lugar la serie 6 con 15 puntos en el quinto la serie 19 con 14 puntos en el sexto lugar las series 17 y 16 con 13 puntos en el séptimo las series 15 y 20 con 12 puntos en el octavo lugar las series 14 y 13 con 11 puntos y al último lugar todavía en el último lugar ahora noveno lugar se estimuló un lugar la serie 12 con 7 puntos hasta aquí llegamos entonces con este video de la serie 5 las figuras que elegí para tener de la serie 5 ponganme ahí en los comentarios si están o no de acuerdo con este puntaje si hubo alguna figura que a ustedes no les gustó y no la hubieran elegido o alguna figura de las que dejé fuera si la hubieran elegido ponganmelo ahí en los comentarios por favor espero que les haya gustado el video si fue así por favor regálenme un like compártanlo y por favor suscríbanse a la Caja Azul si aún no lo han hecho nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!